Buenas Trevor, soy chavales y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando a traco que hace muchísimo que no traigo un poquito de atraco en el canal gente Pero no va a ser a traco sin más, va a ser a traco con el combo secreto, bueno de secreto nada Triple tanque en línea recta como simios, nos da igual nuestra caja, nos da igual el equipo rival Nuestro único objetivo es ir a la caja rival y destruirla, así que además la primera partida la vamos a jugar con Bull chiquito Luego vamos a jugar otros tanques, rollo, los mejores tanques son Bull, Darryl, Primo, Bibi, poco más, poco más Porque Ash y Frank en atraco no te los acabo de comprar, así que chicos, para atraco necesitáis 100% el gadget de curación con Bull Vamos a ir así chicos, vamos a intentar jugar, eh, que jugamos de medio, yo que sé hermano, pero pa'lante, pa'lante men, let's go A ver, que llevan, que llevan, cold emf, yo creo que podemos ganar porque la emf es buena contra tanques hasta que, hasta que te enganchas a ella Si te enganchas a ella, obviamente la emf sufre que flipas, así que, este combo es esperar un poquito que la emf dispare esto Y ahora sí que es línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, vale, has gastado un gadget, solo te quedan dos reina Venga reina chaval, ojo, le mata ahora, muy buena, muy buena, yo ahora me giro, pum, 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 oh, le mata igualmente Esos daños, no, ha muerto la Bibi, no me lo puedo creer, pero da igual, es que de verdad que este combo es línea recta cual simio O sea, literalmente somos simios ahora, chavales, del planeta de los simios Yo voy por aquí, metí, ah, es que la emf me va a defender, eh, claro, no me puedo tirar, bro No me puedo tirar, vale, nos tiramos ahora porque, mira, mira la emf, no puede, no puede, no puede defender No puede defender, no puede, vale, ignoro, ignoro todo, ignoro todo, ignoro todo, ignoro todo Vale, 39% ya, ¿qué es esto? Se tira muy bien el Darryl, solo le queda un gadget, que sí, cold, que sí No vas a defender, vale, te va a ir muy bien en la partida, eh, no vas a defender, vale, adiós, adiós, cold Hostia, que sí que defiende, que sí que defiende, que sí que defiende ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me mata! ¡Ay, ay, ay! Sí que he defendido, sí Sí que he defendido, sí. Vale, mala mía Por ahí, no he conseguido. No he sido No he sido capaz de esquivar. Pero Predic de Ems. Oh, Ems. Te he arrollado Te he arrollado, Ems. No tienes gadgets No tienes gadgets, Emsita Y ahora podemos ir a atacar, bro Porque su caja está mucho más tocada que la nuestra ¡Entonces, Bull Chiquito al poder! ¡Pull Chiquito! ¡Vamos! Viene una partida Ganada. Bastante fácil. Bueno Nos han bajado un 60% Y estos panas iban en mil copas La pobre Ems, tío Y acaba de perder la partida Y vamos a ver ahora mismo si el Colt Tenía rango 30 o no No tenía rango 30, eh No tenía rango 30 Así que claro, es que necesitamos un Bull 100% ¿Creéis que pruebe con qué? Vamos a jugar un Primo Pero no tengo refuerzo de velocidad Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Creo que hay que jugar Fuego, creo que hay que jugar Meteorito No me gusta, eh, nunca juego estas Estelares Ni gadgets, pero voy a ir lado Tuple tanque, ganamos, ganamos Voy a ir lado, eh, voy a ir lado yo Vivi lado también y Darryl medio Porque Darryl tiene refuerzo de velocidad, Daka No, estáis troleando, estáis troleando mi equipo, eh Porque el que tiene refuerzo de velocidad es Uf, tío, me ha reventado, chaval Me ha reventado, chaval Me ha pillado el rango a la perfección, hermano Vale, si ignoramos Vale, espérate, esto lo defiendo, esto lo defiendo Esto lo defiendo, lo he jugado fatal, chicos Lo tengo que reconocer, gente Vale, aquí matamos a uno, pero mira al Primo, mira al Primo Me he hecho la doble, me he hecho la doble en defensa Perfecto, pero mi equipo no ha hecho mucho daño Ahora están empezando a conectar ¡Qué mal lo he jugado, tío, contra el Darryl, eh! Gente, qué vergüenza, chicos No puede ser esto, chavales Vale, vamos Claro, es que el bull era muy mítico, eh Jugar bull era, es prácticamente obligatorio Vale, voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Está muerta la M Gasta un gadget para nada Y ahora confío en mi equipo Ahora le voy a meter Ahora le voy a meter Ahora le voy a meter Voy por aquí Y le tiro a este gadget de zoneo Perfecto Pero equipo, defiendan, por favor Defiendan, por favor Ese jicle que es bueno Pero nada Darryl, bull son obligatorios, eh O sea, no podemos llevar No podemos no llevar bull En mi opinión, chicos Vale, vamos allá Yo creo que vamos a poder ganar la partida Tengo una señora ulti por aquí Perfecto Nos tiramos con el jueguito Nice Se muere Perfecto Y ganamos la partida Ahora sí que estoy jugando mejor Pero vaya comienzo de manos de gamba Me acabo de hacer, chavales Pero no está absolutamente igual todo Tenemos otra ulti Me tiro por aquí Le damos a los dos Y ganamos esta partida también Con el triple tanque Que no falla, no defrauda Mira que he empezado jugando mal Mira que he empezado jugando con los codos Luego hemos conseguido remontar Pero súper fácil la partida Y la remontada que nos acabamos de hacer ¿Vale? Así que mi equipo Espero que también se cambien un poco de tanques ¿No? Porque claro Si yo voy Si yo soy el único que cambia Quiero hacer un experimento, chicos Quiero hacer un experimento El experimento es jugar as, chicos Quizá perdamos la partida Perfectamente, además Pero voy a probar el as, tío As de medio Nah, no es buena idea, ¿no, gente? Decídmelo en los comentarios Yo creo que no es buena idea Nah, no es buena idea El as Enf, Rico y Ash A ver, si empiezo a ciclar ultis As es God Pick Pero claro, es que no va a ser nada fácil Eh, déjame medio, eh Por favor, ve izquierda Que no tienes ni refuerzo de velocidad No, pues daca Estás trolling, eh Yo creo que tiene que ir lado mi colega A ver si puedo comer aquí un poquito Tiro Muy bien Gadget Vale, pero hace daño, hace daño Bro, han venido dos a por mí Esto es daño Eso es muy bueno Esto es muy bueno Esto ya es partida 100%, eh Es que mirad como baja la caja Contra los tanques Increíble Es una vergüenza, chicos Este combo está demasiado roto O sea, es que triple tanque En línea recta como simios Y ganas partidas en un juego Que se supone que es estratégico Es increíble Aquí quizá me la he jugado con el galle Porque ahora he quitado muy poco Pero es que mirad eso, tío Es que, qué vergüenza, tío A ver, esa ultiquita ha sobrado un poquito Por parte del Darryl Eh, mi ulti tampoco ha sido la mejor También, chicos Pero es que da igual, chicos Da igual, tío Da igual Da igual O sea, estamos ganando Todas Tres de tres Súper rápido Además, o sea Para pusear copas Va de locos Porque estamos en casi mil copas Y estamos ganando Pero instant, bro Así que he jugado ya muchísimos tanques Eh... Jacky obviamente no sirve ni de coña Porque no tiene mucho DPS Buzz, Fang Buzz y Fang No me acaban de gustar A mí Voy a jugar Darryl A ver si me... Edgar Probamos Edgar, eh Pruebo Edgar Pruebo Edgar, eh Pruebo Edgar Pruebo Edgar, chicos ¿Con qué? Con esto Pruebo Edgar Quizá perdamos, eh Quizá perdamos, chicos Edgar no es un tanque Pero ya me entendéis Que es como un brawler así agresivo Quizá nos vamos al lobby a reflexionar, eh Madre mía el Edgar Se me ha ido la olla, eh Con un Edgar, gente Se me acaba de ir la pinza muy vasto Pero bueno En atraco es el mejor modo para Edgar De tres versus tres Así que a ver si podemos colarnos Y hacer presión Mira, si me tiro alcohol Bueno, si no me revienta previamente Eso estaría bastante guapo Vamos a ignorarlo Este combo va de ignorar Este combo va de ignorar Este combo va de ignorar La han liado mucho La han liado mucho La han liado mucho El Edgar quita mucho en caja, eh, chicos Voy a tirar por aquí Voy a intentar matar a la Bibi Voy a intentar matar a la Bibi Voy a intentar matar a la Bibi Vale, muy buena Y ya está Mirad el daño Mirad este 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 daño Vale, perfecto Ojo No, no puede ser No puede ser ¿Dónde está el Colt? ¿Dónde? No, 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 no Hay que ganar, hay que ganar Hay que ganar, hay que ganar Hay que ganar ¿Dónde está el Colt? ¡Estaba escondido! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Hay minas Tiene chicle Tiene chicle la Bibi Hay que acabar ya Hay que acabar ya Hay que acabar ya Ganamos Ganamos Tiene chicle Ganamos Ganamos No, no Vamos con Edgar Vamos con Edgar Vamos con Edgar Vamos con Edgar No me lo puedo creer Ya este video está siendo su realista Vale, ya hemos cumplido Edgar Eh, dejadme jugar a Darryl Se lo dejamos, ¿no? Él está siendo muy feliz con Darryl Pues si mi equipo es feliz Yo soy aún más, chicos Ya hemos jugado todos los tanques, casi Eh, es que Fang y Bull Sinceramente no me apetece jugarlos Me apetece volver a jugar Bull chiquito ¿Por qué? Porque está chiquito Y es adorable Vale, vamos con Bull Pero la Bibi yo creo que lo está haciendo mal Porque Eh, no tiene repuerto de velocidad Por lo tanto el medio no le beneficia Y en cambio si fuera por el lado Con esa estelar de velocidad Podría comer el lado increíble O sea, no sé por qué No sé por qué no está haciendo eso Vale, Darryl, MC, Colt Cuidado Creo que hemos jugado ya Contra el mismo combo Si no me equivoco Pero, eh Pero ve izquierda, tío Está troleando en mi opinión, eh Ah, vale Ahora lo hace, ahora lo hace Ahora lo hace bien Vale, voy a intentar presionar aquí en línea recta Porque la MC es un braver Que sufre contra tanques Y ya está Es que, miren eso Vale, tiene una muy buena ulti Cuidado Cuidado, cuidado Seguimos, 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 seguimos Hemos hecho mucho tiempo Y tengo ulti Ah, vale Pero mirad nuestra caja O sea, ya no tenemos caja Ya no tenemos caja No tenemos caja, eh No tenemos O sea, yo tenía antes una caja Pero ya no la tengo Vale No, vamos a perder esta, eh Buena kill Trevor Buah, esta sí que está perdida, eh, gente Esta sí que está perdida, eh, gente Esta sí que está perdida, eh, gente Colt y Mth Sí que quizá nos defiendan, eh Esto está muy perdido Y no tengo el gadget de... Qué buena Trevor No... No... Una... Nooo Ha muerto la BB Una Colt Oh, esta peña era buena Vale, pero me sirve haber perdido una Hemos ganado cinco o cuatro Y hemos perdido una con el combo de Bull, eh Que en teoría es el mejor tanque Se ha puesto Edgar Está enfermo Está enfermo Me pongo Darryl Está enfermo Se ha puesto Edgar Está enfermo ¿Y dónde está el Darryl? Me lo he saltado seguro ¿Darryl? Darryl Hola, me llamo Trevor ¿Y tú? Pero, pero que hace aquí tan bajo el chaval Vamos a jugar este gadget ahora Y vamos a ir así Vale, para adelante No me lo creo Que vamos con Edgar Y... Madre mía, vale Ojo Darryl, BB Como nosotros Pero ellos tienen M En cambio de Edgar Pero Edgar, ¿con qué gadget vas? No No lleva el de ciclar ultis Nooo ¿Me la suda? ¿Me la suda? Nice ¡Daño, daño, daño, daño! ¿Me pego? Pégate, pégate Vale, me ha gastado ulti Me sirve Pero el Edgar ¿Qué ulti? ¿Qué? Bro, Edgar No troles Bro Lleva el gadget escudo ¿O cuál? No troles Bro Juega al otro Para tirarte como un simio Nooo ¿Qué hiciste, guacho? No, vamos a perder Dos seguidas No puede ser Buena kill ¿Te ayudo? Buena kill Va con escudo Va con escudo Nooo Wey Pero estoy haciendo barbaridades Estoy haciendo barbaridades Estoy haciendo barbaridades Dale Edgar Por favor haz algo Vale Buena Edgar Se ha llevado la BB ¿El Daryl está aquí? No, no, no Vale, vale Pensaba que había presionado algo Vale, ahora sí Estoy haciendo barbaridades esta partida, eh chicos O sea, lo que he hecho con Daryl esta partida no tiene ningún tipo de lógica A ver, ya está Esto tendría que ser muy GG Me tiro por aquí Nice Nice El triple tank Me sabía que vamos a perder otra Y ya me iba a rayar, eh chicos Perdiendo dos Solo creo que el Colt Es lo único que nos jode la existencia, bro O un Gale, efectivamente O una Shelly Pero claro Es que eso no os lo vais a encontrar Ojo Misióncita, eh Natraco me sirve Pues, bro Hemos ganado Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ya está Cinco partidas Y una derrota Vamos a echarnos un par más Venga Eh, sigo Daryl Pero me voy a cambiar la skin Ah, Daryl Daryl Dimsum Que realmente es mi favorita El chaval sigue con Edgar No, nada Dos no ganamos Con Edgar No, no Dos no se ganan con Edgar Puedes ganar una Dos no Dos ya es too much, eh Pero bueno Vamos a intentarlo Nada, lo veo muy complicado Volver a ganar con un Edgar Sin el buen gadget Que claro No se lo he dicho Pero Nada, lo veo muy difícil Nada, el Colt ya hemos aprendido Que no podemos dejarlo, eh Lo hemos aprendido antes Vale Mejor defenderlo, tío Que tiene un daño El enfermo mental del Colt Que es increíble, chavales Vale, esperamos al chicle Perfecto Uf, lo ha hecho muy bien el Edgar Lo ha hecho muy bien el Edgar Qué bien, qué bien, Edgar Qué bien Nada, es el mejor brazo del 3 Pero eso es Edgar necesita nerf Chavales, nerfen a Edgar O dejo brazo esta Te imaginas Vale, a ver Me tiro por aquí Perfecto Matea, me la suda Vale, seguimos haciendo Qué bien La que está jugando muy bien Es la Vivi esta partida, eh La que está jugando Uf, cuidado Se cuela un Colt, eh Eso es muy peligroso Me espero aquí un poco Perfecto Le meto aquí bastante a la caja Nice Le hemos metido Candela Qué buena La Vivi ha jugado La Vivi lo que ha hecho esta partida Ha sido increíble Qué buena Daka, tío Ya está Y no sé cuál está siendo vuestra reacción Al ver este vídeo Pero yo creo que increíble O sea Seis victorias o siete Quiero jugar otra O sea, yo lo que quiero es jugar otra partida Esto es un vicio para mí Jugar estas partidas de Atrago Me está encantando Eh... Me apetece jugar una de Vivi, tío Me apetece jugar una de Vivi Oh Me ha leído la mente ¿Qué es esto? Qué me ha leído la mente este chaval Vale, Darryl, Darryl, Darryl Jaije Buf, buf No, no, no Darryl, Darryl, Darryl Darryl, mi pana Una última de Darryl Una última de Bull, Darryl y Vivi Sí Y, ah, lo malo Lo malo que Darryl no tiene refuerzo de velocidad Eso es un problema Pero va, dale igual Dale con Bull Dale con Bull Dale Bull, Daka Sácate el Bull rojo ese Que está guapísimo No, no, no No, 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 no No Vale, no, un Edgar otra vez La maldición me persigue No, llevan Uy, cuidado Quizás se pierda con ese combo, eh Yo iré en línea recta por derecha Vale, lleva el buen Bueno, es que No sé, el escudo también ha ido bien, eh Yo voy en línea recta Yo voy en línea recta ¡Pum! No Pues me cuelo Si me ignoran es un problema Vale, no me ignoran Son tontos Me mata No me ha dado tiempo a curarme con el gadget Ojo el Edgar, eh Ojo el chicle Ah, que no tengo Es verdad que pensaba que lo había ciclado Tío El Colt es un peligro gordo, eh Gente El Colt es un... Vale Ojo Nada, ya está Creo que ya está Es que ya es victoria La MC es mal pick, tío La MC no me gusta en absoluto, chavales O sea, no me parece buen pick la MC Mirad aquí hemos destrozado Pero cuidado con el Colt, eh Cuidado con el Colt Que ese brawler no es una tontería en caja, eh Chavales Eso no es nada tontería O sea, no hay que reírse de ese brawler Vale, que yo creo que va a atacar Que sí Pero que no soy tonto, chavales Espabila Que te ha matado una alpaca O una oveja ¿Cómo le he dado con alguien? ¿El chicle mío le ha dado a alguien? En plan Me ha parecido que carga ulti Pero no estoy 100% seguro Vale, ya está Voy a colarme, voy a colarme Voy a colarme Obviamente me tienen que estronear Lo ha hecho muy bien el Edgar Porque ha hecho presión Perfecto ¿Qué vas a hacer, eh? Vale, ok No decides darme bate Vale, tengo chicle Lo podría haber tirado mejor Pero ya empezamos a ciclar Hacemos presión Y esto Uf, 1% Nada, es imposible perder O sea, mira La tira que estelar lleva Ah, pensaba que llevaba la estelar De hacer daño al caer Y hubiera sido muy satisfactorio Dios Iban en casi 1100, bro Y me llevo el estelar Hubiera sido muy satisfactorio Que hubiera tirado la caja Solo con la explosión de la ulti, ¿no? Así que aquí se acaba el vídeo Me ha parecido de locos este vídeo O sea, me ha encantado Hemos perdido una partida Por eso Es que no llegamos a perder A ver Rango 34 Tiene la vive, pobrecillo Se quedó a las puertas De rango 35, chavales Así que 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 7 victorias Y una derrota Un combo buenísimo Lo habéis visto Como yendo como macacos En línea recta Hemos ganado casi todo Así que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Adiós